Esta caja contiene el manual de instrucciones y nuestro andador Rolator modelo Prado. Hola, mi nombre es Estefanía y hoy quiero mostraros este impresionante andador Rolator modelo Prado de la marca Moviclinic y sus increíbles características. Este andador está especialmente diseñado para las personas de la tercera edad que tengan problemas en su movilidad, como artrosis en la cadera, enfermedades de columna o debilidad en las piernas, entre otras. Al ser Rolator dispone de cuatro ruedas macizas, dos en su parte delantera, capaces de girar 360 grados y dos ruedas dobles traseras que sirven como apoyo. Está fabricado en aluminio, por lo que es muy fácil y ligero de transportar. Además, es capaz de soportar hasta 110 kilos de peso. Dispone de un cómodo asiento que permite al usuario descansar cuando éste lo necesite y un respaldo colchado para mayor confort. También cuenta con frenos que se activan por presión cuando el individuo ejerce fuerza sobre las empuñaduras y de una práctica cesta que permite guardar y transportar objetos personales. Su altura es regulable, por lo que se adapta perfectamente a las necesidades de cada persona, siendo además fácilmente plegable y de sencillo almacenamiento. Este fantástico producto facilita la vida de las personas, otorgándoles una mayor autonomía y calidad de vida. Muchas gracias por ver este vídeo. Esperamos que le haya servido de ayuda para elegir el producto que más adapta a sus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!